Esta primera edición del foro Este es su servidor Edgar Xavier Vargas Y estoy sumamente emocionado por fin dar comienzo con esta gran iniciativa Y no solamente eso, sino que hacerlo con personas que respeto Y que admiro mucho la carrera que han tenido hasta el momento en la industria de los deportes Sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno con el conversatorio Voy a ir uno a uno presentando a cada uno de los integrantes de esta conversación Empiezo con Javier Castellano Javier es el Spanish Content Manager de la MLB Lleva sobre 8 años de experiencia en la industria deportiva Ha trabajado en un sinnúmero de organizaciones Pero sus inicios fueron con los Cangrejeros de Santurce En la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico Ha trabajado en algunos proyectos locales Como lo son el Béisbol 101 Con el historiador Jorge Colón Delgado Y Boricuas en las Ligas Menores Así que eso ha sido uno de los proyectos que ha tenido Javier También ha trabajado en un sinnúmero de eventos Dentro de la MLB Como lo son el World Baseball Classic El Hall of Fame del Béisbol Como también las series mundiales del 2015 al 2017 Los Juegos de Estrellas Así que es un privilegio tener a Javier junto a nosotros Ahora vamos con el otro Javier También de la MLB Para efectos de este conversatorio Uno va a ser Javier, el otro va a ser Javi Javi Román Un joven profesional que lleva sobre 10 años de experiencia En la industria de los deportes Ha trabajado o ha pasado por organizaciones como lo son El Puerto Rico Tip-Off de ESPN También algunos proyectos con FIBA Américas Ha estado en Australia con el club Para aquel entonces campeón, el Perth Heat Y ha trabajado con los Arizona Diamondbacks Hoy en día Javier trabaja con la MLB En la sección del español Trabaja en los Congo Directamente con la oficina del comisionado Y es el Senior Coordinator of Latino Club Marketing Para la MLB Entre los proyectos También está World Baseball Classic El Hispanic Heritage Month El Spring Training La post-temporada de la MLB Como también la World Series Ahora paso a Cristian Santarosa Cristian Santarosa es el Desde el 2014 es el Social Media Manager Del Comité Olímpico de Puerto Rico Entre los eventos que ha trabajado Bajo esta sombría Están las Olimpiadas de Río en el 2016 Algunos Juegos Centroamericanos y del Caribe Como los del 2014 o del 2018 Los Panamericanos del 2015 o 2019 Y otros sin números eventos internacionales Además Cristian también es el Director de Comunicaciones Del Centro Unido de Detallistas Desde el 2010 Que es una organización Que ayuda a las pequeñas y medianas empresas Cuenta con un bachillerato en Comunicaciones De la Universidad del Sagrado Corazón En donde también fue estudiante atleta Para concluir Tenemos a Jonathan Rodríguez Atleta profesional Por los últimos 10 años En el baloncesto profesional Ha jugado en un sinnúmero de ligas Como la de Puerto Rico Argentina México Colombia Y Jonathan Hace un poco más de un mes Creó su propio podcast Basketball After Dark Con todo esto del coronavirus Así que va a ser interesante Tener la perspectiva De un atleta profesional Con esta otra perspectiva De por así decirlo Los expertos Con un conocimiento más técnico En lo que es la industria Y cómo se relaciona todo esto Así que Antes de entrar de lleno Con las preguntas Quisiese entrar yo creo que Con una breve introducción Yo creo que este es un buen momento Para ser un fanático de los deportes Más aún Por la manera En cómo El auge que han tenido Las redes sociales En esta última década Especialmente Yo creo que antes Tú te tenías que sentar En tu Levantarte todos los días Prender el televisor Para ver highlights Para ver Las mejores jugadas Para ver Cualquier otra cosa Que tuviese que ver Con deportes A través de SportsCenter Sin embargo Con este auge De las redes sociales Pues prácticamente Las redes sociales Son nuestros SportsCenter Aquí vemos fotos Aquí vemos highlights En cuestión de segundos Y yo creo que La manera en que Han comunicado Y han facilitado Todo este flujo De información A distinta A nivel mundial Yo creo que ha sido Bien interesante Así que para aspectos De este conversatorio Quiero analizar Las redes sociales Y los medios digitales Junto a su intersección En los deportes Bajo dos perspectivas Uno La manera que esto Ha cambiado Cómo nosotros Los fanáticos Consumimos el deporte Y dos Cómo la tecnología Cómo el uso De la data Y las analíticas Ha abierto nuevas puertas Para eventualmente Seguir creciendo Como industria Antes de entrar Yo creo que hay una Pregunta bien esencial No sé que la quiera coger Pero Cómo definen marca Cómo definen Lo que es un brand Lo que es una marca Yo creo que Es bien complejo Por todo lo que Averga Quién se anima A definir Lo que es Una marca Javier Sí Yo le puedo Yo puedo Sumpere hielo Con esto Yo creo que la marca Es lo que se presenta Una organización Una persona Es la imagen Es lo que define A la persona Y por eso Lo que estamos haciendo Ahora mismo Es básicamente Levándonos de esta marca Estando contigo aquí En este foro Y no definitivamente Y es lo que hacen También las organizaciones Cuando hacen Diferentes activaciones Para crear ese brand awareness Que la gente los conozca Es lo que se presenta A una persona A una organización Esa es mi definición De la palabra marca ¿Alguno tiene otra definición Sobre 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 lo que pudiese Significar una marca? Yo creo que para mí Sería como que la percepción Que tiene el fanático Sobre la marca Todo lo que Esa marca presenta Sería como que Lo que lleva Al fanático A seguirlas Y a desarrollarlas Y establecer relaciones Con esa marca Y la idea Que ellos quieren Y el producto Que ellos les gustan Claro En el mundo de hoy Yo creo que algo Que todas las marcas Están en una constante lucha Por ver quién es El primero En romper buenas noticias El primero En comunicar Grandes historias El primero Están en esa constante lucha Por quién es el primero Por así decirlo Y esta es una pregunta Que quisiese hacerse La Jonathan Anteriormente Jonathan Si un atleta Quería llevar su mensaje Tenía que ir directamente A una prensa A un periodista Y estaba a la merced De lo que el periodista Escribiera de él Estuviese bien O estuviese mal Era bien difícil Controlar el mensaje Ahora con todo Este abuso De las redes sociales Pues Cuán beneficioso es eso Tú tener control absoluto Del mensaje Que estás llevando Cómo lo estás llevando A la manera Que lo estás llevando Y en el momento Que lo estás llevando Sí, claro Definitivamente Ahora yo tengo El control Prácticamente De De cómo va a salir La noticia Cuándo también Va a salir La noticia Ahora Por ejemplo Ya con las redes sociales Yo puedo decir Desde mi boca Desde mis redes No necesito De un periodista Que me esté preguntando Yo puedo anunciar Lo que yo quisiera O también Puedo hacer entrevistas Como lo estamos haciendo Ahora yo Que podamos hablar De jugador a jugador Y podemos decir Nuestro punto de vista De una manera diferente Yéndonos más personal Y todas esas diferentes cosas Javi ¿Qué es una buena historia? ¿Cómo tú defines Lo que es una buena historia? Yo creo que Una buena historia Significaría Básicamente La relación Que vaya pasando En el tiempo Yo creo que La buena historia Con el contenido creado Tiene que tener Ese plot Como uno dice Donde lleve el mensaje De principio a fin Y puedo empezar Desde De lo más básico Con algo más suave A llegar a un momento En la historia Que entres a ese pit Presentando La gran jugada La gran parte Del jugador La carisma Del jugador También Y después Vas a seguir otra vez Con el plot Así que son Básicamente Yo creo que El buen contenido La buena historia Sería como que La relación Que lleve El deporte Con el jugador Y llegar Al mensaje Que quiere llevar Que puede ser Un mensaje hype Para los fanáticos Puede ser Como que Un momento O oportuno Histórico Que llegue más allá Cristian En los pasados El comité olímpico Ha tenido Muy buenas historias Que contar Viene a la mente La medalla de oro De Mónica Puig Desde tu perspectiva ¿Cómo tú identificas Cuál es una buena historia? Y cómo No solamente Cuál es una buena historia Sino ¿Cuál es la manera Más apropiada Para contarla? Pues Yo pienso Que la buena historia Básicamente es Desde Desde el inicio Básicamente Desde cómo Se va desarrollando Esa ley Para llevárselos A nuestros Seguidores Y ellos Conozcan Porque todo el mundo Ve Nadie ve el progreso Y todo el mundo Rápido ve el éxito Y pues Esa es otra Cara De la moneda Que hay que también Que enseñar Y por eso Es que nosotros Desarrollamos Ese tipo De historias Así Desde abajo Hasta Hasta donde Han llegado Antes de entrar De lleno Con lo que son Las redes sociales Me gustaría Que cada uno Dijera ¿Cuál es su red social Favorita? Y no solamente La dijera Sino que también Explicaría Por qué Es su red social Favorita No sé Quién desea comenzar Yo Déjame decirles Las redes sociales Favoritas También En Instagram Porque Es más engagement Que en ninguna Otra plataforma Actualmente Pero sin dejar A dar lo que es Facebook y Twitter Porque puedes conseguir Los dos demografías Que no consigues En Instagram En esas plataformas Especialmente Los baby humor Los consigues en Facebook Y también Millenials Y en Twitter Pues es una gama Más abierta ¿Verdad? Pero la plataforma Especial para Trabaja Es diferente Eso por eso Y la número uno Para mí Instagram Cristian Para mí Para mí Todo depende Aquí Si es cuestión Informativo Y te quieres Entrar al momento Twitter Porque vas A tiempo real Este Y el algoritmo Pues es un poco Más definido Que lo que es Instagram Y Facebook Pero si es cuestión De contenido Y este No sé Algo visual Que quieras enseñar Donde estás más conectado Para mí Es en Instagram Este Ahí Yo veo Más los atletas Con más interacción Apoyándose unos al otro Y pues Para mí En cuestiones de contenido Ese tipo de contenido Así Pues yo Instagram Javi Para ti ¿Cuál sería? Dale Javi Yo creo que sería Instagram primero Por el contenido Que tú puedes tener Puedes empezar De IGTV Con una serie Que tú tengas Con un jugador O con el equipo Básicamente Y gráficas Que resalten más En Instagram Por lo que tú haces También La otra Yo creo que sería Twitter Porque como dice Cristian Llega esa Esa noticia Al momento Que entonces Puedes actuar A lo que está pasando Y te mantienen Tanto Pero tampoco Podemos dejar A Facebook Yo creo que Facebook sería Mis tres Y es porque Llegas a otra Brecha generacional Que no tienen Ni Instagram Ni Twitter Eso solamente Más que Es un grupo De personas Que tú quieres Atraer a tu marca Jonathan Yo me he dado cuenta Que los atletas Prácticamente Viven en Instagram Esa es su plataforma ¿Por qué entiendes Que es así Y hay más presencia De atletas profesionales En Instagram Que en cualquier otra Plataforma? Pues mira Primero que nada Entiendo que Instagram Ahora mismo Es la más pegada Como uno dice Para la nueva generación Es la más que se usa Entiendo que es un poquito Más personal Que uno tiene más Contacto con el fanático Con los mismos jugadores Y todas esas cosas Entonces entiendo Como es la que se está usando En el momento Uno puede llegar más allá De tener una relación Con Como te digo Con los otros jugadores Y los fanáticos El Twitter Por ejemplo Yo cuando me levanto Lo primero que checo Es el Twitter Para ver qué noticias Nuevas hay En el mundo deportivo No solo en el básquet Pero en otros deportes Ver qué es lo que está pasando Ya que Las primeras noticias Se salen ahí Antes de que me llegue La notificación De ESPN Cualquier cosa Ya yo la he leído En Twitter Y Facebook Ya yo encuentro Que Facebook Es más para la generación De nuestros padres Nuestros familiares Amistades que tenemos De la vieja escuela Que podamos Que podamos hablar más Con ellos Y mantenernos ahí Un poquito más comunicados Ahora cayendo En una pregunta Quizás un poquito más técnica ¿Cómo miden el éxito En lo que es redes sociales? Por ejemplo Hablo Me pongo Desde su perspectiva En el pasado A veces cuando he tenido Que presentar Diferentes informes De redes sociales O del impacto digital Que hayamos tenido Para X organización Cuando se lo presento A personas más Quizás un poquito Más longevas En edad que uno Dicen Ok esto está nítido Está espectacular Pero ¿Cómo esto Traslada a dinero? ¿Cómo esto traslada A vender boletos? Yo creo que es una pregunta Bien interesante Porque no solamente Máximo Cuando tú ves la teoría De los diferentes Revenue streams De los equipos La teoría quizás Pudiese decir Que el 50 Un 60% Del ingreso De cada uno De los equipos Viene de la taquilla ¿Cómo uno puede Venderle a A estas personas Que quizás Están en posiciones Privilegiadas O están a cargo De la toma de decisiones De la importancia De una buena Estrategia digital Para el beneficio De una organización? Javier Es bien Es bien amplia La pregunta Sí Porque De sociales Te ayuda De diferentes maneras Crear brand awareness Crear esa ansiedad De fanáticos Y ese hambre Por asistir A un evento deportivo A la misma vez Estás creando Que viva en la sede social Y pueda consumir El contenido De lo que esté pasando En la sede social O sea que Es bien Es bien tricky Como decimos ¿Verdad? De cómo tú De cómo tú vas a venderlo Pero definitivamente La promoción Y la distribución De ese contenido Es clave Para que le llegue Alcances A más personas A un mercado Que donde quiten llegar Para vender ¿Verdad? Lo que son los boletos En el caso de los boletos Cristian En el caso Del comito olímpico Que los eventos ¿Entiendes? A diferencia De otras organizaciones Por ejemplo En el caso Del béisbol Que tiene Un time frame Más largo Para publicar Contenido En el caso Del comito olímpico Pues su contenido Primario Inicia siendo En el verano Cuando hay competencias Internacionales ¿Cuán difícil Es tratar De mantener Ese fan engagement Durante todo el año Para que eventualmente Cuando llegue Tu época prime Pues ya tengas Una base de seguidores Ya conectados Con tu marca Bueno, es bastante difícil Porque las personas Básicamente Se mantienen conectadas Durante esos eventos Internacionales Una vez finalizan Ya pues Hay que crear Contenidos nuevos Para poder Mantenerlos Adentos Y también Como preámbulo Al próximo Evento internacional Que haya Básicamente Se utilizan Diferentes herramientas Como De contenido Ya sea Video Gráficas Etcétera Pero Si Es un reto Es un reto Porque Básicamente Durante los eventos La gente Como que Está pendiente De nuestras redes Pero sin embargo Ya una vez finaliza El evento Pues ahí Como que La La El demográfico Baja Todo Todo como que Va bajando Y hay que Tratar de mantener Esa Esa ¿Cómo puedo decirte? Ese Ese Seguidor Atento A las Redes Sociales Y que Sepa Que no Se ha Acabado Nada Javi En el caso De ustedes ¿Cómo Funciona toda esta logística? ¿Cómo miden el éxito De una buena estrategia digital? ¿Están bien pendientes De lo que son los analíticos? ¿Lo que son la data? Que estas plataformas Te ofrecen Que aunque ellas Ofrecen algo Por sí propias Hay muchas plataformas Que están bien atrás En todo esto Especialmente Instagram Twitter Ahora está tratando De hacer un empuje No todas son las mismas Analíticas Tan profundas Como Facebook ¿Cómo ustedes miden El éxito De una buena estrategia digital? Javi Javi Ok Me cae ahí Siempre Este Siempre Siempre lo medimos Con Con ese contenido Si se va Viral o no Y si crea Esa interacción Como tal Entendemos Y ahí Te hago otra pregunta Rápido ¿Cómo define Lo que es viral? Yo creo que sería Viral es ese contenido Que sobresalta A todo Que llega A más gente Que Que capte La atención De 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 ese fanático Empieza a compartir Esa misma jugada Esa misma gráfica Ese evento Como tal Que llega A más personas A la vez Que ese contenido Entonces entiendas Que sea viral Con Con lo que tú Estás proveyendo Básicamente Por ejemplo MMLBB Sería una jugada Grande Algo histórico Llega más Llega a esas personas Y empiezan a compartirlo Empiezan a compartir Ese contenido Y llega Empieza a llegar A más gente Entonces Tú entiendes A ver Cuántos views Tienes Si sobresalta Más que En otras En otras cuentas Los likes Los followers Porque también A la vez que tú Subas este incremento Vas a crear Ese brand awareness Y vas a tener Personas también Que no saben Que tú tienes Una cuenta en español Y van Y rápido Le dan seguimiento Porque primero Está representando En español Al jugador Latino Que es de tu país Y también Es en la voz Oficial Y crea toda esa Interacción Que atrae más gente Que no sabían Antemano Sobre eso Jonathan Pero se ha convertido En algo más allá Es algo De verdad Que me entretiene Bastante A Que te digo Lo que La fanaticada Me ha respondido Sumamente bien Todos los días Me están pidiendo Un jugador Un otro jugador Otro jugador Entonces El tratar de llevarle A ellos Algo diferente Diario Y que no sea Algo repetitivo Algo que sea aburrido Me entiendes Mi idea principal Es que ellos Conozcan al Bancelista Como persona Y no como El jugador En la cancha Que conozcan Al David Huerta Como es el Fuera de la cancha El Juan Toscano Parea Etcétera Entonces Ha sido más allá Ese proceso De que Puedan ver a esa persona Más allá Fuera de la cancha Totalmente De acuerdo Siempre está la queja De que cada día Hay menos Y menos personas En los eventos deportivos Y siempre dice Que las personas Que van a la cancha Pues es un demográfico Un poco más Adulto Que el que uno Pudiese interesar Entonces surge el reto De lo que es Esta generación Z Los millennials Estas personas Que están de 16 A 25 años Que normalmente Nunca han visto televisión Que quizás No consumen deporte Que quizás Hay muchos otros Mitos Por así decirlo Como que tienen Lapsos de atención Bien cortos Que por eso Entiendes Cómo tú haces tu producto En el caso del béisbol Especialmente Empezando con este Un deporte Que tradicionalmente Apela A un demográfico Más adulto A esta generación Que viene subiendo Y que prácticamente Es el futuro De nuestra sociedad Javier Sí Este Excelente pregunta Este Porque son uno De los debates Que hemos tenido En la liga De cómo vamos a llegar A esa generación Z Esa fanaticada Que tiene hasta 24 años Y que sus papás Quizás son fanáticos Del béisbol Pero no necesariamente Ellos no tienen que ser Entonces Hay que llegamos a ver Qué plataformas Tenemos disponibles En estos tiempos Que podemos llegar A esos demográficos Hablamos de TikTok Ahora estamos hablando De Quibi Que es la plataforma Más nueva Que sale hace Unos cuantos días Sigue utilizando Instagram Instagram Stories Ya Snapchat Está quedando Un poquito desagado En ese caso Y de esa manera Quizás Movernos A lo que es digital Pero sin El contenido Es king ¿Verdad? Es Dave Pero sin olvidarnos También De que también Es una liga Competitiva Es que combinar Las dos cosas Entonces La plataforma Es clave Para llegar a ese demográfico Es lo primero Que siempre seleccionamos En MLB Para ver dónde va Mayor un contenido Sea YouTube Sea Quibi En este caso Ahora O TikTok ¿Verdad? Dependiendo Y una de las cosas Bien importantes Algo que Que mucha gente Acostumbra hacer Y a veces me incluyo Es que a veces Publicamos el mismo contenido Tanto en Facebook Twitter Instagram Entonces poniéndome Desde la perspectiva De la persona que te sigue De qué vale seguirte En todas las redes sociales Si voy a ver el contenido Y ahí es que yo digo Que es un reto Que tienen las marcas Porque entienden A veces Cómo diferencias tu contenido Hay algunos que lo diferencian En términos de dimensiones De contenido Hay otros que lo diferencian En el lenguaje De la marca Por ejemplo Twitter Puedes hablar de una manera Que no puedes hablar En otras Un poquito más serias Como Facebook ¿Cuán retante Es eso Javi? ¿Cómo tú diferenciar Lo que vas a publicar En una plataforma De otra Que a veces Es el mismo contenido Pero uno quiere diferenciarlo En cierta moda Ponerle quizás Un poquito de maquillaje Y venderlo así Y especialmente nosotros Que tenemos cuentas de equipo Que son Twitter Facebook Instagram Que las Son Tienen que trabajar Las tres plataformas Al mismo tiempo Durante un juego Yo creo que Depende Tú des Tú mides El contenido Basando Que exactamente Lo tienes Si es Foto Que tú creas Que van a resaltar Especialmente Con nuestros Compañeros De Que lo que se llaman LCC Live Content Creators Que están en los parques Cada día Sacándonos fotos Videos En real time Pues esas cositas Pueden ir entonces A Instagram Porque resalta La fotografía Que es algo Que siempre Interactúa En el área de Instagram Obviamente Twitter y Facebook Pues irías un poco A lo que es el video Siempre cambiando Obviamente El mensaje Especialmente Si Un poquito más de emoji Un cambio de Información Que resalte Porque Es como tú dices Si pones las tres Las tres Al mismo tiempo Con el mismo mensaje Pero obviamente Va a crear Ese Ese aburrimiento El fanático De que ¿Por qué te voy a seguir En las tres plataformas? Porque si Vivo una Que estás poniendo Algo que a mí me interese Eso que Tienes que Irte por esa parte Y Para atraer A esa generación Como la Generación Z Que no son Que no siguen Tanto Durante el juego Viendo En la TV Pero obviamente Tú tienes que Irte más A la cuestión De highlights A la cuestión De este contenido Especial Que tú creas Que vas a crear Esa interacción Y vas a traer A ello A tu cuenta Hay un mito Que a veces Que hay en esto De redes sociales Es que Que el short Format content O sea El contenido Corto En lapso de atención Quizás menos de dos minutos Menos de un minuto Es preferible Por este concepto De que es Long form content Pero ahora Uno entra a YouTube Ve estos videos largos Ve estos podcasts Como por ejemplo El de Jonathan Que es una hora Y Y se queda uno pegado Entonces Realmente Eso es cierto Yo soy de los que pienso Que si el buen contenido Dura tres horas Son tres horas Que uno va a estar viéndolo Ahora bien La calidad es bien importante ¿Cuál es su perspectiva En torno a esto? Empezamos con Depende de lo que De lo que tú estés viendo Y de tus gustos Todo depende Obviamente De que Si tú estás interesado Porque si yo estoy Yo estoy viendo Un documentary Por ejemplo De lo que va a salir Ahora de Michael Jordan De Last Dance Pueden ser de diez horas Y yo voy a estar Viéndolo pegado ahí El día entero Viendo eso ¿Me entiendes? Entonces También Depende de lo que A qué generación Tú quieras llevarle A la generación Z Tú le quieres Decir algo Me imagino que Algo sencillo A ellos les va a importar más Un short highlight video De lo que viene a ser Para crearle una expectativa Y llamarle la atención Pero Digo que más que nada Dependiendo de tu gusto Dependiendo de lo que Tú vayas a ver Y lo que Y lo que Lo que te interese Cristian En tu caso ¿Cuál es la norma Del día En las redes sociales? Bueno Para mí Es contenido corto Siempre y cuando Como dice Jonathan No sea un documental Este Y yo mismo Si veo El contenido Me llama la atención Pues me Me quedo viéndolo Pero para mí El contenido corto Es Es el ideal El ideal Y te hago una pregunta Remontando un poquito atrás Con esta generación Z Que quizás no han tenido Esas experiencias Patrióticas Que hemos sido afortunados Nosotros de tener Por nuestros abuelos Por nuestros padres Y a veces por nosotros Por cuenta propia Que hemos vivido Prácticamente épocas privilegiadas Del deporte puertorriqueño Y sentimos Y padecemos por la bandera Este Por un ejemplo Adriana Díaz Que Es una Una joven Que tiene Si sus seguidores De una generación Como dice Longeva Pero También Este Tiene sus seguidores De una generación Este Mucho más joven Si Todo depende De De la atleta Y ahí es que nosotros Podemos montar El contenido A quienes Apela Esa Esa información O ese Ese tipo de De arte O video O lo que sea Javier En el caso de ustedes Preferirían Contenido corto Contenido largo ¿Cuál es? ¿Cómo Abordan Este tipo De conversación? Todo Todo se decide Dependiendo de la plataforma ¿Verdad? Si vamos a YouTube Ya estamos pensando En contenido De más o menos Cinco minutos Tres minutos Como mínimo Porque eso es lo que El consumidor De esa plataforma Pues es lo que busca Si ya estamos hablando De un Twitter Pues algo más corto Y también lo que es Instagram Un poquito más También es reducido Y pues Todos saben también Que es una plataforma De videos cortos Entonces básicamente Tomamos decisiones Dependiendo De lo que es Y habiendo dicho eso Habiendo analizado Diferentes Tipos de contenidos Se abre otra conversación Que son estas plataformas De OTT Over the top distribution Lo que son Netflix Lo que son ESPN plus Todas estas plataformas Que De direct consumer Que te hacen llegar De manera directa Al consumidor Que le da Abre múltiples puertas Desde a Customizar la experiencia Otras cosas ¿Cómo Vilumbran el futuro De esta plataforma? Por ejemplo Para dar un ejemplo acá En la NBA Ahora Ellos han entendido Han tratado de entender Estos lapsos cortos De atención Y le dan la oportunidad Al fanático No solamente ver el juego Sino que te dan la oportunidad De ver un parcial Si tu lapso de atención Quizás no es Hora y media Dos horas Para tú sentarte Y ver el juego completo Y ellos te dicen Ok, no me veo las dos horas Pero sin embargo Ve por lo menos El cuarto parcial Que han buscado Diferentes formas De cómo entender Ese demográfico Y no solamente entenderlo Sino que ofrecerle Un producto a cambio ¿Quién pudiese Hablar sobre eso? Sobre el futuro De estas plataformas Que te abren Múltiples puertas Javi No, yo creo que Es una plataforma Que obviamente Van a seguir evolucionando Y van a Entender un poco mejor Al fanático Al consumidor De los contenidos Que quieren adquirir Básicamente Por ejemplo Nosotros en MLB Pues tenemos el BBTV Y la plataforma De MLB Y ahora te está dando La opción De obviamente Ver por lo menos Parte de un juego Como mencionas Hoy mismo En estos días Estamos jugando Estamos con Players League Que es con El MOB The Show Que Comparte el contenido De otras plataformas Como Twitch Que la persona Puede ir Y ver el jugador Jugando un juego De PlayStation Del juego De video show Son cosas Que Va llegando Más allá De lo que Estábamos Acostumbrados a ver Que solamente Era como que El juego Y ya Para llevar Más personalidad Y va Envolucionando A crear Esa interacción Con el fanático Javier Algo que Pudieses añadir Creo que Las plataformas Son importantes Porque esas plataformas También ya tienen Su consumidor Tienen ya Su fanbase Y llegar a Esa plataforma Nosotros como Marcas Es importante Porque capturamos Esos demográficos Esos mercados Que no hemos llegado Y presentamos Un producto Que ellos ya Han establecido La base En el caso De Twitch Estás buscando Generación Z Y gamers Vamos a llevar Entonces A Twitch Y vamos a hacer Un torneo Y vamos a crearnos Fanáticos de Baseball Eso es el ejemplo Perfecto Y es cuestión De llegar A utilizarla A nuestro favor Esa plataforma Antes de continuar Con esta conversación Hago un breve Step back Para atrás Y hablando Sobre las redes Sociales Jonathan ¿Cuán importante Desde tu perspectiva Es que un jugador Tenga unas Buenas redes sociales A veces Desde tu área Tú ves a veces Jugadores Más veteranos Que no creen En esto Sin embargo Hay Jugadores jóvenes Que se la viven Demasiado Y está más pendiente A lo que postean En redes sociales Que a lo que hacen En la cancha ¿Cuán importante Es tener una buena Red social Pero con el balance De video Claro está Claro Yo entiendo Que es bien importante Hoy día Crear tu propia Marca Como lo que estábamos Hablando ahorita Que ellos Conozcan Al jugador Que tú le des Un poco de contenido Más personal Al fanático Por ejemplo En Instagram Muchos de los fanáticos Los que me preguntan Es Jonathan ¿Qué tú haces a diario? ¿Qué tú haces para entrenar? Tengo jugadores jóvenes Que están subiendo Que quieren jugar A lo mejor En colegial Cosas que ya había pasado antes Y quieren saber Este ¿Qué consejos Le puedo dar? Entonces yo entiendo Que Que tienes que tener El control No sobrepasarte Y poner cosas personales Tampoco cosas Que te puedan perjudicar En un futuro Pero sí cosas Que tú le puedas llevar Al fanático Y que ellos Se puedan identificar contigo ¿Pero hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Tú dices Ok, ya esto Es muy personal Esto no va para mis redes Sin embargo Esto sí pudiese ir ¿Cuál es ese Estándar que tú dices De aquí No va a mi Instagram? Pues yo digo Cosas personales Que ya tengan que ver Con tus familias Cosas que tú sabes Que te pueden Que tú no quieres Que el público lo vea Yo por ejemplo En las mías Yo trato de que sea Todo de básquet Si pongo una foto De mi familia Que sea una foto Sencilla Normal Pero decir que yo Tenga que ver algo Un momento especial Con mis hijas Algo que Que yo diga Que es algo más personal Que es algo más De mi familia Nada más No me gusta Ponerlo así En las redes sociales Pero trato de que sea Más que nada Contenido del básquet Que yo sé Que muchos de los fanáticos Que me siguen Obviamente para saber Cosas de mi vida Como baloncelista Entonces trato de darle Lo que ellos quieren ver Desde la perspectiva Del comité olímpico Cristian ¿Cuán retante Es escoger Al atleta Que van a ser Prácticamente Tus portavoces De marca? Por ejemplo Viene a la mente Adriana Díaz Mónica Puig ¿Qué valores O qué estándares O qué métricas Utilizan Para tú Identificar Además del resultado Claro está Que es obvio Pero además de eso ¿Cómo uno selecciona Estos portavoces Que van a ser Los representantes principales Para X Torneo Internacional? Bueno Aparte De que También sean Bastante conocidos A través de Todo Puerto Rico Y el Estados Unidos Nosotros miramos También las Nocturnas Para ver De qué manera Podemos llegar A esos seguidores Pero sí Es bien Es bien Redante Y es un poco Difícil A la hora Porque son Miles y cientos De atletas Que nos representan A través de De Internacionalmente Y desde la sombría Del Copul ¿Cómo tú le vendes La idea a los atletas? ¿Cómo tú le vendes La idea de Mira, publica contenido Esto es beneficioso Por X, Y, Z ¿Cómo se dan Esas conversaciones? Bueno, pues En este caso Y tomando por ejemplo Ahora la situación Que estamos Atravesando Pues Es Básicamente Un Contenido Social Para Para este público Y Y Estos fanáticos De estos atletas Se le indica Pues Estamos trabajando Con esta Con esta campaña Necesitamos Tu apoyo Necesitamos Tu contenido Para poder Llegar a tus seguidores Y a nuestros seguidores Este De esa manera Es que nosotros Tratamos de O se trata De Hablar con el atleta Para que Nos ayude A Incluir contenido En En las redes sociales Esta realidad Que estamos viviendo Del COVID-19 Del coronavirus Yo creo que nos ha impactado A todos En el caso De ustedes En la MLB Que estaba ya Por arrancar Todo ¿Cuál retante Ha sido Identificar el contenido Que van a publicar En estos días Que prácticamente Pues es una época En donde Tú tenías que estar Building off ¿Cómo han sido Esos retos Hasta el momento? ¿Y cómo los han superado? Claro está Javier Ha sido Ha sido Un poquito Heartbreaking Porque estábamos Ya listos Y días Semanas antes Ya cancelar todo Y los fanáticos Estaban también Ya bien deseosos De que empezara La temporada Entonces después De aceptar La realidad Esto es lo que hay Movernos entonces A qué vamos a estar Publicando Y empezamos a ver Mucho las tendencias De las demás ligas La NBA Y otras ligas deportivas Utilizando contenido De archivo Entonces vamos Entonces irnos Por esa línea Contenido de archivo Vamos a crear Un opening day Digital Que fue lo que hicimos ¿Verdad? Creamos un comercial Teníamos un comercial Ya creado Creamos un comercial Nuevo Más orgánico Más de lo que está pasando Desde la casa Opening day en casa Y hicimos esta Esta activación Con boleta Pero de que fue fuerte Fue fuerte Y todavía estamos Buscando las maneras De cómo ajustarlo Porque los fanáticos Quieren ver pelotas De ar No quieren ver Todo el chivo Todo el tiempo Llega el momento Que cansa Así que esa es Nuestra actualidad ¿Verdad? Esta situación actual Javi, algo que pudieses añadir Bueno, básicamente Lo que dice Javier Fue un poquito Heartbreaking Pero Nada Poco a poco Como uno dice Esperemos que Todo juega Más sano Que todo salga bien Y que Podamos volver A nuestro Nuestro contenido Como dice Javier También a veces Cáncer lo que es El archivo El chivo Lo que pasó ese día Claro Que hay una oportunidad Como esa En el caso de Jonathan Pues abrió la puerta Para crear lo que es el podcast ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llevó a ti La idea de que Mírate Es diferente? Entonces yo pensé Cada vez que nosotros Vemos una entrevista Usualmente es de un De un periodista Al jugador Es más como Más formal Más Como que Robótico ¿Me entiendes? Sí, más estructura Más estructurado Exacto Más estructurado Entonces yo le dije Vamos a hacer algo Más informal Algo más de jugador A jugador Como si estuviéramos Hablando Uno al lado De otro Vamos a crear Ese tipo de conversación Que yo sé Que el fanático No lo ha visto Por lo menos En el BCN O en Latinoamérica Y va a ser algo Que los va a llenar A ellos Porque los va a conocer Más como personas Más como atletas Que ellos están haciendo Ahora mismo Las cosas que ellos Están pasando ahora mismo Como personas Que somos humanos Iguales que ellos Porque hay muchas De las personas Que piensan Que los atletas Son superhéroes O algo O que no tenemos Sentimientos Entonces Les estamos dando Demostrar A ese fanático Lo que pasa a diario Con estos tipos De jugadores Cristian En el caso de ustedes Ahorita hablábamos Sobre los cambios Que le dan O como se ha Trastocado los planes De la MLB En el caso Del comité olímpico Que tenían las olimpiadas A la vuelta de la esquina ¿Cómo se han tergiversado Todo hasta el momento? ¿Y cómo O qué estrategias Se han planteado? Bueno pues literalmente Es comenzar desde cero O sea Es un conteo Nuevo Estaba básicamente A casi Cien O Ciento cincuenta Días De De un evento Mayor A comenzar Desde cero Pues Básicamente Es Iniciar Nuevamente En esto Ahora pues Inician Otra vez Ciertos Clasificatorios Que estaban Pautados Previo A Este evento Mayor Así que Ha sido un reto Bastante grande Y seguirá siendo Un reto Ahora Ante la situación Porque básicamente Todo está paralizado Y no sabemos Hasta cuándo O sea Es que Es un poco retante De la que sí Y si ese de traer Tres temas a colisión Que han sido Han cogido auge En estos últimos años Dentro de la industria Deportiva Uno de ellos Es el eSports ¿Cómo han trabajado Que vislumbran En eSports? Yo creo que está abriendo Una puerta Bien Bien interesante Especialmente Para atraer A estos fanáticos Generación Z Que tanto hablábamos ¿Cómo vislumbran Este futuro? Y ¿Cómo lo han trabajado Desde sus múltiples esquinas? Javier Lo menciono ahorita Y te lo De Galvi Te lo doño Un poquito más Lo que es Emo Pide Show Ahora mismo El coronavirus Ha sido una pieza Importante Para mantener Los formativos conectados Llegando a ese Generación Z Y estoy viendo También Una tendencia Que también Los millenios Están también Mediéndose En lo que es El eSports Y tomándolo Como algo habitual De participar En esas plataformas De gaming Para MLB Es bien importante No solamente Lo que es Las plataformas Las consolas ¿Verdad? También Lo que es Los teléfonos Las aplicaciones Y los juegos En móvil Toma una Previda importante En MLB Porque sabemos Que hay una fanaticada Que se hace fanático Del Facebook A la redundancia A través De esos juegos O esos proyectos Digitales Básicamente ¿Alguien pudiese añadir Otra cosa En el término De lo que son Los eSports? Yo creo que son Las plataformas A seguir Yo creo que es El nuevo El nuevo modo Yo creo que Que son plataformas Que como dice Javier Como hemos dicho Un término Llegan a A más fanáticos Llegan a A fanáticos Que no nos siguen Durante viendo juegos Pero sí Siguen viendo Lo que está pasando Cuando una persona Está jugando En una plataforma Lo hemos visto Desde NBA 2K Con su plataforma De Del torneo Con equipos Dándole sponsor A jugadores Lo hemos visto También en fútbol También Muchos sponsors Lo mismo que ahora Con The Show Yo creo que Que es Va a ser Como que una evolución A crear Mayor contenido Crear más Oficiadores Va a crear Más brand awareness Va a traer Más dinero En cuestión De contenido Para llegar allá A diferentes Diferentes Fanáticos Que quieran A seguir En el juego Y personas También Invita a que Las personas También jueguen En el juego También Que se crean Más cosas En común Que pueda atraer El fanático Sí, adelante También los equipos Han aprovechado Esto de esports No ahora El coronavirus Obviamente Pero La temporada muerta Muchos del estadio Utilizan el espacio Lo sentan A estas compañías Que hacen Torneos de drones De competencia Así que Sacan el provecho También A las instalaciones Para crear El contenido Digital Y no se queda Un elefante muerto Como dice La temporada muerta En los estadios Sin pelota Así que Utilizamos también Eso A nuestro favor Jonathan En el caso De ustedes Los jugadores ¿Cuál es su análisis Con esto de esports? Yo sé que Los atletas Juegan muchísimo Lo que es el fortnite Pero de jugarlo Ahora tratar de hacerlo Prácticamente comercial ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo tú lo ves? Pues entiendo Ahí es donde va el futuro El futuro Está yendo Hacia ese paso Ahora mismo Hay competencias Del 2K A nivel De ESPN Si no me equivoco Sí Están en ESPN Ahora mismo ESPN Estaban pasando Ese torneo Más gente Está interesada En esto Los Millenials De hoy día Entiendo que No quieren salir Muchos de sus casas Prefieren quedarse En sus casas Jugando este Videojuego Entonces entiendo Que el futuro Está yéndose ahí Conozco a muchos De los jugadores Más jóvenes Que yo Que están en mis equipos Que se la pasan Jugando videojuegos También este Todo el día Como tú dijiste Muchos de ellos Juegan a Fortnite Pero El 2K Es uno de los juegos Ahora mismo Más pegados Y entiendo que Que el futuro Va en ese camino Cristian En tu caso ¿Cuál es tu postura En torno a los esports? ¿O cómo Milumbras esto A largo plazo? Bueno Yo no soy tan experto En esto de los esports Pero Por lo que he visto De la que Las ligas Las ligas internacionales O la liga De la NBA Como hemos visto Le ha sacado Bastante provecho A esto Que ha puesto Hasta sus propios jugadores Ahora mismo Hay franquicias Hay franquicias Que están compitiendo O que iban a competir En la próxima temporada De China Que prácticamente Abre la puerta A traer No solamente pensar Que algo de los temas Que siempre se ha hablado Que cuándo va a haber Una franquicia de NBA De México En la NBA Ahora va a haber una En el G League Pero también Ahora hay una de China En el NBA 2K League Y que también Eso Eso es bueno Mano Hacer un torneo Entre los jugadores Tú mantienes A esos seguidores Caustivos Y quién habrá ganado Y quién habrá ganado Quién habrá perdido De verdad Que le ha ido muy bien Y yo creo que Es una buena estrategia De verdad que sí Una cosita Que tengo que añadir Ahí en esports Al nivel que llegamos En MLB Que hace dos días Simulamos un partido En YouTube MLB The Show Los Yankees Versus los Doyers Estaba viviendo El juego Como si estuviera En vivo Comentando Lo que sea Sobre ese nivel Ha llegado Esports Es increíble Yo creo que Siempre que está La tecnología Yo creo que Es cuestión de Abrazarla Por ejemplo Hace poco Fui a un juego De los Atlanta Braves En Atlanta Cuando estaba por allá Yo estaba Casi cambiando Las bombillas Y cuando pongo El wifi del telef Cuando pongo El wifi del estadio Tenía casi 300 megas De download Y 300 megas De upload Yo creo que Eso es bien importante Desde la perspectiva De los equipos Desde la perspectiva De la marca El que tu fanático Esté conectado Y que ellos sean Tus portavoces Que suban sus fotos Real time Yo creo que Que tenerlos a ellos Como aliados A la hora de llevar Tu mensaje Yo creo que Algo que toda compañía O toda marca Dentro de los deportes Debe aspirar Cuando lleva sus gastos Claro está Porque tú tienes que poner Un buen sistema De wifi Pero yo creo que Es muy positivo Para las marcas Otra de las cosas Que me gustaría hablar Es los influencers Yo creo que En todo esto Del marketing Siempre se ha hablado O ha cogido mucho auge Ah, el influencer Los influencers Están pegados ¿Cómo uno evalúa Cuando alguien Es un buen influencer? Porque a veces Uno mira Cualquier persona Que tenga seguidores O también ¿Cómo uno mira O cómo uno determina Quién es un influencer? Porque a veces Los atletas Pues también Tienen su reach Pero a veces Las marcas Evalúan Ven los números Ven 30 mil seguidores Pero cuando entran Al post Tienen 10 likes Ustedes evalúan O le dan más peso A los followers A los likes Que al engagement Que generan O cómo llevan O cómo llevan Esa conversación Bueno, pues si me permite Para mí Para mí El engagement El engagement De esa atleta Es muy, muy Para mí En mi caso Es muy importante Y yo entiendo Que ya Cuando el atleta Abre su puerta A las redes sociales Básicamente Se convierte Automáticamente En un influencer Este Para ser Un influencer Entiendo que Debe ser capaz De que las personas Reaccionen A lo que tú estás hablando El contenido Que tú estés Promoviendo Etcétera Pero De verdad Que yo pienso Que los atletas Ya de por sí Como dije Son automáticamente Un influencer Y todo depende Del contenido Que ellos Expongan Jonathan En el caso de ustedes Tú estás bien pendiente De eso Cuántos aumentas Cuántos likes Cuántos comments Cogen las publicaciones Que publicas En tus páginas En Instagram En Twitter En Facebook ¿Cómo lo analizas? Pues mira De verdad que no No estoy pendiente No tanto a los likes Ni a los followers Sino Más lo que la gente Yo sé que le puede interesar El contenido Más que nada Antes de escoger Un jugador Yo trato de Ver su historia Que sea Que sea algo interesante Que sea algo interesante Y que yo sé Que el fanático Se vaya a identificar Con ese jugador Que tenga su fanática De allá Desde antes Hoy día Tú no sabes Comprar los followers Donde sea Tú puedes Decirle a Yo no sé A tus amistades A tus familiares Que le den like A todas tus cosas Así tienes más Más que Otras personas Así que Entiendo que el contenido Es lo más importante Y me baso con Con lo que la gente pida Y yo no sé ¿Qué es lo más importante? 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 Quizás es mejor Contactar a nueve de mil Followers Que uno de cien mil En el sentido De que Va a interácter más Con el contenido Pero si quiere Llegar al reach Entonces Veta a Yankee Veta a Noel Y contacta Y vas a llegar Vaya a tener más Exposición ¿Verdad? Y depende De lo que también Tú quieras llegar A ser ¿Verdad? Si quieres más engagement Quizás uno pequeño Un micro influencer Nano quizás Y si quieres más exposición, definitivamente un main influencer, ¿verdad? Como de millones y millones de followers son los que escogemos. ¿Y cómo evalúas si el utilizarlo fue exitoso? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Hablas con el influencer, le pides su data, su analítica, o tienes alguna herramienta? Porque yo sé que hay tecnología, por ejemplo, se me escapa el nombre, pero la utilizábamos en FIBA para esto del mundial. Cuando estábamos identificando, por ejemplo, nosotros tuvimos de influencer a Kobe Bryant, There's No Whiskey, tuvimos otros que otros ambassadors. Entonces, una de las preguntas que nos trazábamos era si lo que nosotros le enviábamos, lo que ellos publicaban, cómo se movía, cómo se distribuía, si realmente cumplía con el objetivo que nosotros queríamos. Entonces, ellos incorporaron una tecnología allá en Suiza y nos la pasaron a América. En el caso de ustedes, ¿cómo evalúan si es exitoso o no traer a los influencers? Es interesante. Tenemos un vendor que nos ayuda a traer esa data, esa estadística. Ellos nos ayudan en contactar al influencer. Ellos son como tipo de agencia. Y también, como parte de los dios, pues también nos prestan la data para analizarla y tomar decisiones, ¿verdad? Es basado en los números que vemos, ¿verdad? En nuestra plataforma, básicamente, nos formamos mucho lo que es el reach y las impresiones, ¿verdad? En stories, que es donde hacemos muchos takeovers y muchas cosas con influencers. Y depende de la plataforma que sea, si hacemos un video, tenemos, por ejemplo, un nuevo residente que va a salir con Javier Baez en YouTube, pues vamos a analizar ahí, básicamente, el alcance, los followers, los likes, todo eso. Pero, básicamente, el vendor nos ayuda mucho a conseguir las estadísticas de parte de la influencer, que es difícil a veces. Javi, ¿algo que pudieses añadir sobre eso? Sé que vi una foto con Residente. ¿Algo que nos pudieses añadir sobre esa historia? No, básicamente, la historia de Residente, pues, para mí fue lo máximo hasta ahora lo que he hecho en mi carrera, porque es realmente Residente, estamos hablando. En cuestión de un artista bien reconocido, pero es la importancia de esa persona que se sienta cómodo en él, y entonces, tenía a Residente siendo parte de un proyecto donde entendemos que va a atraer más gente, porque un poquito del preview de lo que va a ver en YouTube es, básicamente, él tratando de ser el equipo de los cachorros de Chicago. Y entonces, él va a ser haciendo un par de cosas que, al final, uno de sus feedbacks es como que se sintió estar en un equipo de pelotas. O sea, que va a crear esa experiencia al artista, o a esa influencia de ser parte de algo que todos nosotros nos quisiéramos tener. Yo creo que ha sido como que la influencia como tal de traer a ellos como que se sientan que son parte de él, que van a establecer, que van a ser parte del equipo, que tengan esa importancia. Tienen varios jugadores que nos pasó, básicamente. Y Javier puede mencionar esto, cuando estuvimos en la Serie Mundial traímos a Residente para un VP en uno de los juegos y todos los jugadores fueron a donde él. No fue como que él fuera él, es como que todos llegaron a donde él y todos establecieron comunicación con él y todos sacándose putos con él. O sea, crear esa perspectiva de la relación como tal del deporte, el parche. Sí, le da un valor añadido, porque ustedes no planificaban que eso ocurriera, sin embargo, cuando ocurrió, pues se abre otra puerta que pueden explorar. Y aprovechamos los recursos que tenemos para convencerlos a venir, ¿verdad? Intercambio, ¿verdad? Hay veces que no tenemos presupuesto, entonces hay que jugar, hay que ponerse creativos, ¿verdad? Para saber cómo venderlo, claro. Y decirle, mira, te voy a llevar el VP, vas a batear, vas a estar en el Serie Mundial, en el film, vas a estar en un VIP, ¿verdad? Trae todos los amigos que tú puedas. Entonces, lo traímos a él y también a Pedro Capó, para uno de los artistas buenos y los jugadores de los nacionales tienen una canción de Pedro Capó para la celebración. O sea, conectamos eso a una historia completa. Aparte de, quiero añadir un poquito lo de seleccionar los influencers, el budget es importante también. Un budget, ¿verdad? Te define también a quién puedes llegar, a quién no puedes llegar. Te puedo decir que llegamos a un Daddy Yankee, un Anuel en el All-Star Game, porque es un evento grande, hay budget para él. Pero para una activación de Paninday, quizás tienes que llegar a diferentes micro-influencers, ¿verdad? Más light y para llegar el mensaje de querer llevar. Es importante el budget. ¿Cómo trabajan eso desde el Comité Olímpico, Cristian? En este caso, utilizamos... Hablaste... Me hablas de los influencers, ¿verdad? Exacto. Sí. En este caso, pues, utilizamos los artistas del patio, que apoyen a estos atletas. En el pasado ciclo olímpico, se utilizó artistas locales del patio, donde hacían, pues, como si estuviesen leyendo una carta de un atleta, pidiéndole al pueblo, pues, que ayude a... Que hagan una aportación económica a la delegación que iba a participar en este ciclo olímpico. Y, básicamente, hemos utilizado al... Disculpa. Figuras públicas de Puerto Rico local. Para ir cerrando, quiero hacerles esta pregunta, y que quisiese que cada uno de ustedes me la responda. ¿Cómo vislumbran el futuro? El futuro es TikTok, es Artificial Intelligence, es realidad virtual. ¿Cómo, cuando hablan sobre redes sociales, los medios digitales, dentro de los deportes, ¿cómo cierran los ojos y se imaginan el futuro? Empezamos contigo, Javi. Fíjame, yo creo que ahora mismo todas las plataformas van a seguir creciendo y van a traer más features que podemos traer en nuestro contenido. Yo creo que TikTok es una de las plataformas ahora mismo que en el futuro va a seguir creciendo. Es todo dependiendo del trend que está pasando ese día, que pueda crear esa interacción como tal. Ahora, ahorita está lo que se llama el Open Door Challenge, que es básicamente como que el video de la jugada, estás con tu computadora, y cuando abres la puerta, sales en real time la jugada. Brutal. Eso crea también esa interacción y capta la atención de la persona, especialmente los 10 segundos, como que estás viendo en la computadora el video, y después, boom, trae la atención de real time. Yo creo que es una plataforma que va a seguir creciendo. Bueno, puede ser que en el futuro vayan a venir más plataformas, Activision Intelligence, lo que es el VR, esa otra plataforma que crea, que esa persona se sienta que esté en el estadio y no está en el estadio. Esas cositas así van a seguir creciendo a evolucionarse, a desarrollarse más, que puede ayudar a nosotros, obviamente en el contenido para las paletas, contenido para nosotros, para las cuentas de equipo, para las paletas también. Antes de entrar con Cristian, yo quisiese hablar un poquito sobre, yo creo que yo coincido totalmente, yo creo que eventualmente la tecnología llegará al nivel, una de las cosas que los deportes tienen es que unen a las personas, y cuando tú estás en el estadio, estás con tu familia, estás con tu gente, estás con tus amistades, y yo creo que va a llegar a un nivel, la tecnología, en donde tú vas a tener la opción de estar allí, de escoger el boleto sin estar allí, a través de la inteligencia artificial, y no solamente eso, sino que también te va a dar la oportunidad de tú disfrutarlo con tus amigos, y estando desde la comodidad de tu casa, yo creo que la tecnología está llegando a un nivel que si se incorpora de la manera correcta en el deporte, va a dar mucho de qué hablar. Cristian, en tu caso, ¿cómo cierras los ojos y te imaginas el futuro de las redes sociales y los medios digitales dentro de los deportes aquí a cinco, diez años? Bueno, eso es una pregunta que ni yo mismo me, o sea, yo no me imagino de verdad que, no me imagino cómo va a ser esto, pero va a tener sus ventajas sumamente drásticas, a diferencia de ahora, y yo entiendo que estamos viviendo ahora mismo un futuro bastante avanzado tecnológicamente, y van a seguir surgiendo más redes sociales, ya nació TikTok, ahora todo el mundo está en cierre con TikTok, la gente sigue dejando atrás otras redes sociales, pero de verdad que, wow, trato de ser los ojos y no me lo imagino, de verdad que va a ser impresionante cuando llegue el momento, Jonathan, ¿cómo tú lo imaginas? ¿Cómo tú ves, según la tendencia actual, ¿cómo tú te imaginas que esto va a estar de aquí a cinco años? Es quizá un poco polátil pensar en eso, porque de aquí a cinco años atrás, Facebook no es lo que es Facebook hoy en día, no había Facebook Live que ha cambiado el juego, Twitter no es lo que es hoy en día, Instagram no tenía Instagram TV, YouTube, entiendes que es un poco irreal llegar a esa conclusión, pero siempre es interesante escuchar las posibles respuestas. En el caso de ustedes, Jonathan, ¿cómo tú lo imaginas? Pues mira, bien impredecible, como han dicho los muchachos, pero entiendo que estamos yéndonos ya para la comodidad del fanático, entiendo que cada vez vamos a hacerlo, hacer aplicaciones virtuales, para que los fanáticos se puedan sentir que están dentro de la cancha, que a lo mejor no tienen que gastar, por ejemplo, 50 dólares para tener que ir con tu familia a un juego de básquet, pero lo pueden ver desde el sofá tuyo y puedas sentirte que estás ahí en courtside, entonces entiendo que cada vez... Pero para ustedes, para ustedes los jugadores, ¿cómo será eso? Porque una de las cosas más atractivas del deporte es tú tener fanáticos en vivo en el estadio, sin embargo, como se está moviendo la tecnología, es un poquito, es una balanza doble, es una espada doble filo. No, para mí es malísima, para mí es malísima, porque el sexto hombre para nosotros son los fanáticos, la cancha local es lo que nos da ventaja a muchos de los equipos, y especialmente, por ejemplo, a un equipo de pueblo, como lo son los Santeros de Aguada, que la fanaticada se mete de lleno, que no hay muchas cosas que hacer alrededor de la ciudad, y están esperando esos juegos, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, en la área metro, la mayoría de la gente no apoya, y si te pones a ver en los noventas, el baloncesto supernacional, eso era cancha llena, en todos los policías que tú ibas, que tú presenciabas, entonces, a medida que vaya pasando los años, la tecnología va avanzando, muchos de los milenios no quieren salir de las casas, como te digo, lo que quieren es estar jugando videojuegos, estar cómodos en la casa, entonces entiendo que nos vamos a ir más virtual, y vamos a ir perdiendo muchas de las fanaticadas. Javier, en el caso tuyo, ¿cuál es tu perspectiva? Yo digo que ven creciendo, esto de la también en realidad aumentada, que es una tecnología que está, tenemos un boom increíble, y los fanáticos puedan sentirse en los parques de brote, en mi caso, eso lo vamos, vamos a seguir viendo esa tecnología creciendo, y yo creo que ahora es el momento que deben probar, las ligas, ese tipo de tecnología, nadie puede ir al parque, pues, quizá podemos ponernos creativos, y utilizar, verdad, lo que son, esta idea aumentada, la gente viendo los juegos como si estuvieran en el estadio, aunque en el estadio usted va así, como dice Jonathan, verdad, el sexto hombre, en este caso sería quizá el, el diseñador de gira, verdad, pues, el fanático, así que, así que los jugadores lo van a sentir, pero el fanático se va a sentir cómodo, este, yo creo que también los videos cortos, los, los que son los quick bites, que es Quibi, la versión de Quibi es quick bites, este, van a ser este también importante, en el futuro, porque, el consorción de generación Z, es algo que, verdad, que, algo rápido, dame 10 minutos, dime todo lo que pasó en el juego, condensado, 10 minutos, quiero verlo, y ya, y me voy, tengo trabajo, tengo muchas cosas que consumir, tengo que ver el bitch report, eso va a tener, va a seguir teniendo, este, una, una importancia grande, TikTok, también lo están viendo, el boom de TikTok últimamente, ha sido increíble, es por lo mismo, videos cortos, yo creo que está entre los dos, videos cortos, y la idea aumentada. Quisiese cerrar con este, con este quote, que leí hace un tiempo atrás, en un escrito, y es que, lo digital no es el futuro, es el presente, y pronto será el pasado, yo creo que, que es bien importante, tratar de estar en la ola, increciendo, mientras, de lo que hablábamos, yo creo que, con la velocidad que estamos cambiando, la tecnología, es algo que nunca antes hemos vivido, y a la medida de que seamos más rápidos, incorporando esta tecnología, a nuestras, múltiples esquinas, múltiples organizaciones, yo creo que va a ser del beneficio para todos, por mi parte, agradecido 100% con cada uno de ustedes, por formar parte de este primer foro, la semana que viene, tenemos a Melvin Román, de NDR Sports Management, que es un agente, uno de los mejores agentes en el béisbol, representa a Alex Cora, Yadiel Molina, Bebo Pérez, entre otros múltiples latinos, que están haciendo muy buen trabajo en el Melví, así que, los esperamos allá, por mi parte agradecido, así que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!